¿Qué tal amigos? Soy Alfredo Ponce aquí en confianza nuevamente con ustedes allá en las redes sociales a cualquier hora con todos los beneficios que da este sistema de comunicación moderna y bueno pues como siempre entrevistando a grandes personalidades de todos los ámbitos en esta ocasión con alguien del mundo artístico, un gran cantante, un hombre del espectáculo, un hombre con mucha historia aunque sigue siendo joven pues definitivamente es uno de los grandes talentos que tiene la música mexicana en esta época que nos ha tocado vivir con nosotros, Ricardo Caballero. ¿Cómo está doctor? Yo le digo doctor siempre. Sí hombre, como quieras. Ricardo, qué bueno que estás aquí con nosotros, hombre, uno de los grandes artistas del momento. Muchas gracias, gracias por invitarme, felicidades por su programa que está haciendo aquí y como dices aprovechando las vías de comunicación que la tecnología nos brinda. Ricardo, ¿ya te la crees que eres un gran artista? No, pues yo creo que el día que uno se la crea ya perdió. Yo creo que más bien lo que hay que estar es todos los días trabajando por alcanzar el siguiente objetivo. ¿Siempre quisiste ser cantante? Siempre, subí hace poquito un video de, yo tenía como dos años y medio cantando con la guitarra con mi papá, a esa de José José a los dos años, entonces ya desde niñito traía el estigma de que era lo que quería ser. A esa la he querido llorar. No sabía ni hablar bien pero decía, a teta decía yo. Bueno, no estabas tan perdido. ¿Quién fue Raúl Caballero? Mi papá, pues de ahora que he tenido el gusto de conocer más artistas, sigue siendo para mí el más importante que he conocido yo. Es mi padre, era mi padre, es pero ya murió. Y pues me tocó verlo desde los, desde que nací en casa mamé la música. Me tocaba verlo ensayar a los seis, siete, ocho años, ir a los, porque él trabajaba en una época donde para entretenerse, para salir a divertirse, ibas a los mejores bares de los mejores hoteles de cada ciudad. Entonces ese era el entretenimiento nocturno, ibas a, no sé, a una fiesta americana y había show acá y show acá y en el Estelaris y en el Caballo Negro y presentaban a los mejores artistas. Y él le tocaba hacer gira en todos los hoteles de la República Mexicana y pues yo desde niño crecí en ese ambiente. Yo cada que podía me chutaba los ensayos con los músicos que iba a ir en turno y disfrutaba muchísimo eso. Y más cuando lo veías en el escenario y enfrentarse a públicos pues muy complicados, porque él no, él no, él nunca tuvo, él no gozó de una presencia en los medios de comunicación masiva. Entonces él se tenía que ganar su nombre y su respeto en el escenario como se hacen. Era la época de mucha gente como él, yo te recuerdo por ejemplo a Luis Vivi Hernández. Luis Vivi Hernández, pues era una leyenda. Te recuerdo por ejemplo, este, incluso a Raúl Valle, que él se hizo de esa manera en los cabarets. Y de hecho Raúl Valle siempre fue una estrella, pero de ese mundo. O sea, sí, él sí tuvo la televisión nacional, él sí inauguró hacer películas. Sí, pues lo... Pero él no, yo no recuerdo un éxito en la radio, por ejemplo, de Raúl Valle, ¿no? No, no, no. Los éxitos de él fueron en el bar. Sí, sí, sí. En el cabaret, en el escenario. Y mi papá adoptó esa línea de poder bailar, cantar y contar chistes, aunque contar chistes lo obligaron para poder entrar a los hoteles, él no contaba chistes. Sí. ¿Tienes más hermanos? Tengo un medio hermano del primer matrimonio de mi papá. Bueno, que sepamos, ¿verdad? Como le pregunté yo a José Alfredo Jiménez, hijo, ¿y cuántos hermanos tienes? Dice, conocidos nomás mi hermano. Sí, sí, sí. Nadie puede meter las manos al huevo con nadie. Sobre todo en este mundo que es tan alcahuete, ¿no? Sí. Y mi papá cuenta que él conoció a un hermano, que le llegó una hermanita, mi abuelo, era el Quícaro. Tú te vas a acordar del Pompón y Quícaro. ¿Cómo no? Pero ese Quícaro es mi tío, es el hermano de mi papá. Ajá. Pero el Quícaro original es el que hizo, el que creó las parejas de comediantes y a la par salió Cantinflas, o sea, salieron a la par y les tocó alternar, por ejemplo, mano a mano en la Plaza México. Él era comediante, pero él desarrolló la pareja cómica con música y todo ese rollo. No más que él murió en el 55, pero hizo una película, Bésame Mucho, hizo dos películas con Tintán. O sea, y mi papá le tocó verlo de chiquito en el Blanquita, en el Teatro de la Ciudad de México, que le tocaron, dice que le tocaron a la parte de atrás del teatro. Y venimos con el Quícaro y pues ellos eran unos niños, ah, pues ¿soy es mi papá? Dice, ah, pues traemos a su hermanita. Y como que la señora que llevaba a la hermanita se asustó y se llevó a la niña. Entonces son historias que pasan en el medio del espectáculo de los familiares perdidos. Pero tengo un hermano. Mientras que no seas como Julio Jaramillo, que dicen que llegó a tener 100 hijos que le presentaron, pues ahí sí está difícil. Pues dicen que puedes tener los hijos que quieras, pero hay que mantener a todos los que tienes, si no, no vale. Sí, sí, sí. ¿Naciste aquí en Guadalajara? En Guadalajara de aquí. Aquí tienes tu casa también. Gracias. Oye, y cuéntame tu historia de joven. ¿Fuiste a la escuela, a la preparatoria, estudiaste? ¿Qué fue lo que pasó? Hice todos los niveles de primaria, secundaria, prepa y universidad. Pero siempre a la par estuve cantando. Yo creo que no me tomé en serio esto hasta que cumplí 18 años porque mi papá me dijo, bueno, está bien, quieres ser cantante, pero te la pasas jugando o te la pasas de fiesta con tus amigos. No te veo que te estudies música o que te claves en este rollo. Entonces, pues lo que sea vas a hacer, pero tú ya mañana trabajas porque aquí ya se acabó lo que se vendía. Entonces, eso me obligó a buscar oportunidades de trabajo. ¿Qué fue tu primer trabajo? Mesero y musical en el lobby del Fiesta INE de Mariano Otero. Pero hace 20 y tantos años. ¿Qué edad tienes? 38. Qué triste. Acuérdate que soy cirujano plástico. Ah, bien. Aquí, al rato te pasamos por el Botox y todo. Yo me dejo. Y mientras no quede como Walter Mercado que vi. No, bueno. No, monstruos no hacemos. Y tenía yo 16 años con mi guitarra y después en el bar de Alberto Escobar, que en paz descanse. Mi querido Alberto. También a los 17 años, hacía una hora yo ahí viernes y sábado. Y después mi papá, cuando salgo de la prepa, le dice a un... Él hacía una temporada en un hotel de Oaxaca que se llamaba Fortín Plaza. Sí, Fortín. El hotel Fortín. Y una de sus temporadas le dice al dueño, oye, pues tengo un hijo con el que hacemos un show. Cosa que era mentira. Y le dice, yo sustráetelo y le pago a hoteles y le pago su suelo. Y me mandan para allá y me dice mi papá el martes que llego. Me dice, pues, ¿y ahora qué chingados vamos a hacer? Claro que, pues, él sacó adelante. O sea, yo entraba cantando tres canciones. Después él desarrollaba todo el show. Él se aventaba la parte pesada. Y ya los últimos 20 minutos yo regresaba con él y cantábamos y contábamos chistes. O sea, nos contestábamos y cerrábamos los dos cantando. Y a la gente le gustó mucho eso, ver al padre-hijo en un bar que no se acostumbraba a ese rollo. Y hicimos, repetimos dos años la temporada ahí. Y después yo me vine a hacer el show aquí a Oaxaca. Padrísimo trabajar con tu papá, ¿no? Cuando lo viste toda la vida. Pues es muy padre porque teníamos una extraordinaria relación. Pero tu jefe era buena onda. Sí, no. ¿Por qué? Porque tú y yo conocemos en este ambiente gente del medio artístico que no es tan buena onda y que no tiene la sangre tan liviana. Hay unos que son dificilitos. Pero tu jefe siempre tuvo fama de buena onda. Mi papá siempre fue muy alevianado. Pero mi papá, pues conmigo de chavo era muy sencillo porque mi papá no tomaba. Entonces, después del show, pues era irse a cotorrear conmigo. Se levantaba y nos la pasábamos. Era trabajar de martes a sábado. Entonces, pues era dormir gran parte del día, despertarse y armar el show para trabajar. Pero pues hacíamos de todo. Salíamos a hacer ejercicio o jugábamos ajedrez. No había en ese entonces tantos celulares con internet para estar clavado. Entonces, la convivencia era forzosa, ¿no? Eso sí, roncaba muy cañón en las noches. Entonces, yo la aventaba, la salmó así, no me deja dormir mi papá. Ya, denme un cuarto separado. Y yo por la desesperación de ganarme un lugar cantando, pues yo quería entrar más tiempo. Pero mi papá siempre me llevó de a poco, ¿no? Y me cuidó, siempre me arropó y me cuidó. Entonces, este... Y me faltó muchas cosas por aprenderle, pero fue maestra. ¿A qué edad se fue tu jefe? Él hace sin... 2014. Hace seis años se van a cumplir como yo. Ya se cumplieron seis. Sí. Pasa muy rápido. Dejó de trabajar un tiempo, ya. Pues lo que pasa es que se acabaron los espacios de shows en Guadalajara y en México. O sea, no nada más aquí ya. La Ciudad de México pues presentaba tres espectáculos. El Belvedere. No sé, en todos. El Patio. Se desapareció. Y el Premier y el Prestige y los bares. ¿Qué pasaría? ¿Por qué? O sea, si la gente sigue queriendo ir a ver un buen cantante. Bueno, surgieron alternativas, ¿no? Como el antro ahora para... Porque estos lugares se llenaban de gente joven de esa época que salía a divertirse en la noche. Pero esa gente emigró a otro tipo de entretenimiento, que fue la discoteca, el antro. Y acá se fue. No se renovaron, creo, los centros nocturnos con shows. Creo que eso fue una cosa de la cual pues todos son culpables, ¿no? Nada más. O sea, no nada más el cambio. Y luego, hablando con uno de los gerentes de un grupo hotelero muy grande en Guadalajara. ¿Cuál? De el Grupo Posadas, de los del Fiesta Americano. Ellos te dicen, nosotros decidimos cortar todos los shows porque ya las convenciones de laboratorios grandes o familiares, las que dejan dinero a los hoteles, ya no iban porque la vida nocturna era muy pesada en los hoteles. Entonces, dejaba de ser un lugar de trabajo y familiar y había un ambiente que ellos no querían. Pero sí era negocio. Pero era más negocio el otro tipo de convenciones y desarrollos. Entonces, ellos mataron esa vida nocturna. Sí, pero vas a Las Vegas y sigue habiendo... Estás hablando del centro de... Aunque el negocio de Las Vegas es el casino, no son los shows. Claro, pero hay shows en todos lados. Y espectaculares. Y Guadalajara y México tiene para ofrecer. Claro, tú vas, por ejemplo, al Hotel New York y hay 10 shows al mismo tiempo. Y un duelo de pianos acá. Sí, los pianos. Y luego el show en el lugar grande. Entonces, nos hace falta eso, pero sobre todo nos hace falta seguridad para que la gente quiera salir, ¿no? Como le pegaste a uno de los temas más espinosos que tiene en este país. Sí, no, pues comiéndote unas donas, llegan y te quitan los teléfonos y todo. Por donde sea, está pesadísimo. Es muy grave ese tema y le pega a la vida nocturna. Y al empresario que quiere poner un centro de espectáculos, pues también dice, pues lo pongo y llegan y me... Y pues hay que hacer algún trato con el jefe de la plaza porque está pesado. Entonces, ya también el empresario que quiere dar trabajo la tiene complicada. Oye, aprendiste a tocar la guitarra. Guitarra y piano. Desde chavo. No tomé clases porque fue... Bueno, de guitarra tuve un ratito clases con un gran guitarrista de aquí Tapatío que se llama Paquillo. Pero yo estaba en una edad donde querían irme a jugar fútbol y no ponía atención a eso. Y ahora me clavé en el piano. Pero Paquillo no es Paco Rentería, ¿verdad? No, 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 no. Tipazo, don Paco Rentería. Paquillo es un músico de jazz de aquí de la ciudad. Sí. De los músicos, muy conocido. Y después, porque me hice un grupo yo como a los 20, 21 años, de buenos músicos que me empezó a acompañar aquí en un bar del Santo Cachorro, pues yo me clavaba y veía qué hacía y me sentaba en el piano de tu casa. Y he ido aprendiendo mucho así. ¿Todavía sales con la guitarra al show? No, nunca, nunca lo hice. Desde que formé un grupo, desde que hice show yo, dejé que los que saben... ¿Y en la casa tocas con guitarra o con los cuates? Pero no, fíjate que las bohemias y eso han desaparecido desde hace muchos años. ¿Ya no eres bohemio en lo personal? Sí, 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 pero... Y hago bohemias... Sí te late ir con tus cuates y... Sí, tengo un grupo de amigos músicos que son unos monstruos para tocar. De hecho, hay varios que ni siquiera se dedican a esto, pero son unos genios. Y hacen unas bohemias y te juntan música de Erwin and Fire y de los Bee Gees y luego de José y de los Castro y de Camilo. A ver cuándo nos invitas, pero vamos a una cámara. Ah, el día que quieras, el día que quieras. Porque esas son las cosas bonificas. Pero sale de uno de ahí hasta la madre. Ah, no, pues... O sea, si no es el templo... Oye, otra cosa. ¿En qué te divertías tú cuando estabas morro? Deportes, fútbol y tenis. Y luego tengo unos amigos muy vagos que a la fecha son muy buenos amigos. Y pues era salir todos los días a la calle. ¿Fuiste bueno en el fútbol? Me defendía. ¿Qué jugabas? Central, defensa central. Y en la prepa, delantero, por derecha. Algo muy raro para él. ¿Chivas, Atlas o América? ¿Nos vamos a tener un conflicto aquí? Dime, doctor. Ninguno porque... Ninguno porque... A lo mejor... Digo, creo que ya te lo conté. A lo mejor tú no te acuerdas de mí. Yo durante muchos años traje jugadores a México. Y alguna vez tú te acercaste a mí. Ah, claro que sí. Ibas con el PASI... Claro que sí. Que me había recomendado porque tenía un amigo... Tengo unos amigos muy buenos que no hay... Por motivos así burocráticos se quedaron en la banca. Sí. Pero... Entonces, aquella vez te acercaste a mí a platicar y... Puta, pero me está hablando, doctor, de hace... Sí, sí, hace un buen ratito. Hace años, una cosa así. Hace un buen ratito. Tú estabas muy morro. Todavía no lo necesitaba yo. Tú estabas muy, muy morro y este... ¿Y quién me mandó contigo, doctor? Te gustaba mucho el fútbol. O sea, cuando platicabas podía notar yo tu pasión por el fútbol. No, me encanta. Y aparte, me encanta hablar de fútbol con la gente que sabe... O sea, quitarte la playera para hablar de fútbol y de buenos jugadores. Yo me la quité hace muchos años, ¿eh? Ah, lo felicito. Porque cuando, por ejemplo, tienes un jugador que es tuyo, que es tu gente, que lo trajiste desde niño, y está en el Cruz Azul, y a otro está en las Chivas, y a otro está en el Atlas, ya no puedes traer una camiseta. Entonces, empiezas a apreciar lo que es el fútbol y empiezas a ver los detalles, las cosas finas, y empiezas a disfrutar más. Es muy complicado cuando se apasiona a uno y ya no ve el... Sí, sí, sí. Pero si el fútbol es... Te digo, tengo amigos que juegan increíble y que no llegan a una primera edición. Uno de ellos, el Chiquis, que lo debes de conocer, que ahora es auxiliar técnico de Rafita Puente. Sí, 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 como no estuvo en TN. Un crack para jugar. Tenía sentado al negro Medina en el Atlas. Y otros amigos que no llegaron, pero todos tienen historias diferentes por el cual no llegaron. Y como ellos, hay una infinidad de gente. Sí, sí, sí. El problema de México no es que no exista el talento, sino que no se ha sabido aprovechar. En el fútbol, en el mundo artístico, en las artes plásticas... A ver, dígame algo. En todos lados. Porque yo tengo una hora y yo lo voy a entrevistar. Sí es cierto eso que se comenta, que es como el mundo de la política, el fútbol, que hay mucha grilla y que a veces el talento queda del lado porque si no estás bien conectado o que si no pagaste al técnico, si no... Se me hace la cosa, mi punto de vista es la cosa más estúpida, porque yo siento un técnico de fútbol. ¿Cómo voy a sentar al bueno y voy a poner a jugar al malo por dinero? Porque eso va a afectar mi carrera y mi resultado en la cancha. El ser humano es indescifrable en sus egos. Y a veces, todo lo que piensas ahorita, cuando llegas a un punto muy alto, dejas de pensarlo así. Entonces, cuando un entrenador, tú lo ves sin trabajo, es maravilloso. Cuando tiene trabajo, se vuelve un monstruo. Me tocó muchas veces, yo representé a muchos entrenadores. Y de alguna manera, en ese momento, las cosas cambian. Y empiezan a pensar diferente y empiezan a hacer caprichos. Bueno, me tocó a mí representar a un entrenador que sacaba jugadores porque quería meter a fuerzas a su hijo, lo quería traer desde su país. ¡Nombres! Lo tuve aquí en Guadalajara, ¿eh? Entonces, se da de todo. Pero lo principal es que hay un problema. Si tú tienes una fábrica de zapatos, tienes que producir zapatos. Ese es tu negocio. Eso es lo que hacen en Uruguay. Producen jugadores. Y tú vas a cualquier país del mundo y un país de 5 millones de habitantes produce jugadores que tienen todo el mundo. En México no producimos jugadores porque los detenemos. Para atraer un extranjero que te deja una feriecita ahí en el movimiento. Y ese es el problema. O sea, hay un dicho, una frase que me encanta que dice hay gente que ve el árbol y deja de ver el bosque. Y ese es el problema. Ven el árbol, ven el dinero de ahorita, aunque sea muy poquito y no ven todo el tesoro que pueden ganar produciendo jugadores. Como un Rafa Márquez, como un Hugo Sánchez. Sí, grandes jugadores. Tantos jugadores que todos conocemos. Pero así es el mundo de los artistas. Yo tengo un gran problema de repente con mis amigos porque yo soy muy bohemio y me gusta mucho la fiesta. Y de repente alguien me dice oye, es que ya no hay cantantes de música mexicana. A ver, no inventes. O sea, hay un chorro, pero no hay espacios. O sea, te pones a ver a Maluma porque te lo meten como una inyección o te meten a otros que salieron de Puerto Rico y que están de moda. Está bien, pero estás dejando de apoyar al mexicano. Entonces, ese es un problema serio que tenemos en México y es cultural. No apoyamos a nuestros talentos. Nos gusta seguir ser conquistados por extranjeros. O cuando triunfa el mexicano ya fue de fuera, ya se lo trae. Sí, sí, sí. O sea, qué fácil es aplaudirle a Hugo Sánchez cuando fue el campeón goleador en España, ¿no? Claro. Pero pues antes... Y no nos va a tocar ver eso ahorita pronto. No, no, es que ya no hay. Ya no hay porque no está sacando. O sea, ¿cuántos son...? ¿Cuál era la fuente de jugadores mexicanos? Pumas y Atlas. ¿Y cuántos han sacado últimamente? No, no, no. Pues no pueden con ellos. Claro. Entonces, el fútbol es pasión, la música es pasión, pero vamos a terminar esta primera parte de la entrevista. Estamos con uno de los grandes artistas mexicanos del momento y que todavía tiene mucho techo para seguir creciendo. Se llama Ricardo Caballero. Gui, espere la segunda parte de esta entrevista. Ricardo, continuaremos con esta segunda parte. A ver, más fútbol. Nos vemos, hasta siempre.